Se vende solares en proyecto con seguridad. Ideal para ir construyendo poco a poco tu casa de campo. Solares en venta con vistas a las montañas, en un entorno completamente natural. El proyecto está ubicado en Jarabacoa, provincia La Vega, en República Dominicana. Todos los servicios básicos. Agua, luz, planta de tratamiento, oficina administrativa. Mini market para clientes. Seguridad 24 horas. Acceso controlado. Días de acceso en buen estado. Fácil acceso para todo tipo de vehículos. Facilidades de pago sin intereses. Adquiere un solar y podrás disfrutar de todas las comodidades en un solo lugar. Área a partir de 800 metros cuadrados. Precio, 3.500.000 pesos, equivalentes a 62.501 dólares a la fecha de publicación. Otheras comments. ¿Qué es la 15 y Scriptura? Bueno, ya están en cuando no nos vemos. Precio, 2.501 dólares a la fecha. Precio, 3.502 dólares a la fecha. Quasi se S重 Às 사용 fighter, afin de regrinar la fecha una intensidad. Precio, 3.501 dólares a la fecha de publicación. Gracias.